Bueno, hola a todos, somos La Regalera, fuéramos todos parte de este nuevo proyecto que hemos empezado hace como un año y empezamos justo cuando terminaba la FM en CUAC, como 15 días antes de empezar nosotros se acabó la radio, o sea que nosotros nunca hemos hecho radio como tal, emitiéndose en FM, entonces gracias a esta lucha que habéis hecho, que hemos hecho de todo lo posible, pues ya podemos emitir, ahora justo después de que grabemos este vídeo vamos a empezar a emitir, estamos muy contentos y muchas gracias a CUAC por esto. Muchas gracias. A tope.